Bombustilado con el motor Ni tenía sentención Trabón de acero de seis toneladas Es un atrotador Estupiendo pagamente el amor Siete sesenta y dos Ahora salvo en un esturbo Y nadie me detendrá Ningún rival, ningún cañón Ningún caza morrá Oye, oye, esturbo Los artistas van a escuchar El grito de la panchi Y yo con cimiento de los en la sangre Que voy a derramar Rápido no pueden esquivar Los ráfagos Ahora salvo en un esturbo Nadie me detendrá Ningún radar, ningún cañón Ningún caza morrá Hoy, hoy, esturbo Rápido no pueden esquivar Rápido no pueden esquivar Un infierno de explosiones y plomo Metrella y destrucción Trabón de acero de los en la sangre Siempre el motoría Fíjate el dedo En el disparador Lanzando una tonelada de bombas Del ochenta y dos Ahora salvo en un esturbo Y nadie me detendrá Ningún rival, ningún cañón Ningún caza morrá Hoy, hoy, esturbo Rápido en un esturbo Hoy, hoy, esturbo Rápido en un esturbo